Buenos días, señor periodista. Efectivamente, nuestra Federación Nacional nos ha convocado a todos los trabajadores administradores del sector de educación para acatar la huelga nacional indefinida, perdón, la huelga de 48 horas, este 18 y 19, señor periodista. Pero, ¿cuáles son los puntos de reclamo, San Luis? Efectivamente, nuestra plataforma de lucha para este 18 y 19, tenemos que el año pasado hemos sido mecidos prácticamente con el Ministerio de Educación, hemos tratado en una mesa de diálogo para tratar los siguientes puntos, exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación con el acta del año pasado, pago de los adeudos de los cuentos indebidos de la ONP, pago de los intereses del decreto de urgencia 037 y por último tenemos el nombramiento de los contratados. También tenemos una plataforma de lucha local que nuestra UGEL Mariscal Nieto no está cumpliendo, por ejemplo, el pago de los intereses legales de la 037 que deben ser pagados con saldos presupuestales, sin embargo no se ha cumplido. También tenemos pago de la deuda social que este año está sobrando aproximadamente 44 mil soles. Estos deben ser pagados a todos los compañeros que tengan sentencias judiciales en cosa juzgada, los que a continuación continúan, los que no han sido atendidos. Eso es lo que estamos tratando de que nos atiendan en este año, señor periodista. Claro, ¿esto es una medida de lucha a nivel nacional o solo a qué motivo están tomando esta medida? Esta medida de lucha es a nivel nacional. Nuestra Federación Nacional nos ha convocado y estamos acatando este 18 y 19, señor periodista. ¿Qué les han sido los resultados de las últimas movilizaciones que ustedes han tenido? ¿Han tenido buenos resultados? El año pasado hemos tenido una huelga nacional indefinida, en la cual nos han atendido el pago del SUCAFAE aproximadamente entre 100 soles. Ha sido irrisorio porque nos prometieron mayor cantidad. Sin embargo, este año queremos insertar en el presupuesto de 2018 la nivelación de los sueldos, porque nuestros sueldos ni siquiera llegan al sueldo mínimo vital. Estamos entre 700 y 750. Sabemos que el sueldo mínimo vital está entre 800 y 50 soles aproximadamente. Finalmente, señor Luis, ¿cuál va a ser el recorrido de esta movilización? Vamos a recorrer las calles de Moquegua mañana a partir de las 8 y media de la mañana. Nos estamos concentrando frente al Banco de la Nación, acá en la calle Lima. Vamos a recorrer todas las calles y luego estaremos marchando prácticamente a nuestra UGEL Mariscal Nieto. ¿Cuántos administrativos son en el sector de la educación? En toda la región somos aproximadamente 500 trabajadores en toda la región de Moquegua. Muchas gracias.